Según el Consejo de Transporte Público, de las 98 llamadas que recibieron desde el 17 de marzo hasta el 14 de abril de este año relacionadas a la emergencia con el COVID-19, solo dos pertenecen a Pérez Celedón y son denuncias relacionadas con supuestas suspensiones de servicio durante esta emergencia. Ambas denuncias se encuentran en trámite porque las personas brindaron la información completa. Este es un elemento importante que las autoridades del CTP destacan, porque cerca de un 40% de las denuncias no proceden por falta de información básica como el nombre de la empresa o la ruta. En primer lugar nosotros estamos haciendo una advertencia preliminar a las empresas de que tenemos esta denuncia, esta particularidad y que vamos a hacer un seguimiento para que no se vuelva, cuál va a ser el plan remedial que la empresa vaya a tener en este sentido y los llamados de atención. De lo contrario, en carretera los oficiales de tránsito tienen la responsabilidad y tienen todo el accionar que la ley le da para hacer las sanciones correspondientes en este caso. El director del Consejo de Transporte Público también hizo un llamado a los usuarios para programar en lo que sea posible el uso de autobuses en especial cuando se trata de las horas pico. Señor, señora, usted necesita salir a hacer un mandado. Bueno, podamos hacerlo después de las 8 de la mañana, después de las 9 de la mañana, de manera tal que en la hora pico nada más salga el que requiere ir a trabajar para que logre campo en ese autobús. Entonces abramos esos espacios. Si yo tengo que ir a hacer un mandado, puedo posponerlo un poco más tarde en el día para no quitarle la oportunidad a una persona que tiene que ir a trabajar, que va a un servicio esencial y que eventualmente requiere ir sentado porque si no, del todo no va a ser transportado. El Consejo de Transporte Público tiene habilitado el número 25869090. Ese es el call center para que las personas denuncien anomalías durante estos días de emergencia sanitaria.